Chenoa saca su carácter cuando le preguntan por David Bisbal, es absurdo que le felicite por su boda. La cantante está muy cansada de que le pregunten por lo que tuvo con David Bisbal hace años y así lo ha manifestado. Numerosos rostros conocidos se han dado cita en la presentación de A3 Media Studios, principalmente algunos muy habituales de la cadena. Chenoa se ha convertido en una de las colaboradoras fijas de Zapeando y por eso no quiso faltar a una cita tan especial. Sin embargo, la cosa se torció posando en el potocal. La cantante no dudó en atender a los medios como viene siendo habitual pero hubo una pregunta que no le hizo nada de gracia. Como no podía ser de otra manera, se trató de una pregunta sobre David Bisbal y, rápidamente, se le torció el gesto. La reportera que se encontraba en el lugar le comentaba si había felicitado a David Bisbal por su boda, cosa que no le hizo gracia. No he felicitado a David Bisbal por su boda, ¿para qué? Eso es absurdo. Entre risas pero con un tono de voz que delataba que no estaba cómoda, decía. La pregunta ya no viene al caso, espero que ya os relajéis un poco preguntándome cosas de las que han pasado tantísimos años. No tengo nada que ver y menos opinar sobre eso. Apartando lo profesional de lo personal. Si hay algo que Chenoa tiene muy claro es que hay que separar lo personal de lo profesional y es lo que les dijo a los medios de comunicación que se encontraban en el evento. Lo del reencuentro era una cuestión profesional, de lo personal ya no tendríais que preguntar, es una cuestión de respeto. Ya está en el libro, no hay nada más que explicar. Tal cual llegó, se fue, diciendo que no estaba enfadada y que por eso respondía con una sonrisa.